No, la actuación sí se hace cuando ya la respiración está en el mayor problema, es lo que nos explicaron. Y yo les comentaba anteriormente que... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Él nunca da gustos a los hospitales, quien lo conoce sabe que no le gusta. Bueno, no le gusta ni pararse de comprar medicina o las farmacias. Esposa de Armando Manzanero da detalles de su salud tras ser intubado. La tarde noche de ayer martes 22 de diciembre, se preocupó aún más por el estado de salud del intérprete de origen yucateco. Luego de que se diera a conocer que desafortunadamente había sido intubado. Pese a que no quería que sucediera tal hecho, es precisamente su esposa quien este miércoles informó al programa de espectáculos Ventaneando cómo se encuentra el cantautor. Los médicos nos han reportado que Armando está funcionando por sus pulmones. Afortunadamente ha pasado mejores días, está habitable. Laura Ellen hizo énfasis en que su esposo está en un hospital de gran nivel, por lo cual ha reaccionado de manera favorable al tratamiento. Afortunadamente estamos con los médicos de un gran nivel y él está respondiendo directamente, así que vamos a seguir. En torno a los rumores de que había sido intubado, fue su compañera quien confirmó esto tan lamentable, compartiendo el porqué del proceso. Fue debido a que al hacer a sus familiares a toda hora del día se quitaba la mascarilla, situación que definitivamente hizo que se agotara. Y eso le traía quitarse la mascarilla, que le alteraba de alguna forma. Sobre si era verdad lo que en el comunicado compartía su hija, fue el mismo manzanero quien acordó su intubación. Dijo Sí, el doctor me llamó a mí para dar la autorización y bueno, yo decido lo que sea lo mejor para él. Entonces dije, si eso le va a funcionar y lo va a tener más tranquilo, adelante. Pero ¿cuánto tiempo deberá permanecer el cantante intubado? Su esposa comentó Eso le preguntábamos hoy y el doctor no da ni porcentajes ni ya. Pues debido a que la enfermedad pareciera una rueda de la fortuna, pues un día se puede estar estable y al otro momento empeorar, no se puede hablar en términos de porcentajes o probabilidades. Porque esta enfermedad hemos aprendido que es como una rueda de la fortuna. O sea, hay días y horas que están mucho mejor todos los pacientes y de momento hay cambio. Como se debe al referirse a una intubación, se podría decir que se debe al deterioro del estado de salud. En este caso, el del compositor. Sí, por el estado, yo creo que él entraba. Y las llamadas del primer día que tuvo el teléfono era frecuente. Situación que evidentemente no le favorecía, pues lo que menos debía hacer su esposo era hablar. Y eso no le favorecía. Todo el mundo decía que no hablen. Y se veía el retroceso porque se han cambiado las llamadas, siempre le generaban un poquito menos de oxígeno, ¿no? Finalmente comentó que por ahora don Armando Manzanero está sedado, pero estable, según los médicos. Por supuesto está sedado. Y nosotros le preguntábamos al doctor, ¿cómo sabe que está tranquilo? Y me dice, ¿por qué tratamos su presión arterial? ¿Está estable? ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!